Bueno, muy bien, lo que yo estaba comentando al principio, no sé si alcanzó a escuchar Todo, todo desde el principio, sí, sí, y yo totalmente de acuerdo Claro, si no hay programa de gobierno, ¿quién puede decir ninguno? Sería una caradura si encima hablarían después de este desastre Cualquiera del oficialismo hablara de presentar una propuesta distinta Sería un caradurismo total, ¿por qué no lo hicieron ahora? No hay un programa de gobierno, uno, y dos, la oposición menos La oposición no tiene el histérico de Millet diciendo que hay que vender los hoyos para hacerse plata O sea, todo el justificativo, la aberración, sin altura política, un grado de chatura Ni siquiera mediocridad, porque bajo la mediocridad Porque la derecha en este país fue alguna vez una derecha inteligente Cuando uno lee las obras de Millet o de Sarmiento se encuentra que estos tipos Tenían una idea de cuál era la nación que querían constituir Esto es subordinarnos a vender materia prima, o sea, vender alimentos, vender minerales Vender combustible, vender el agua dulce que tenemos Rifar el alma, vendir el alma, rifar el corazón, me dice un tango Bueno, esto es lo único que tienen como digno todos Pero todos, desde el frente de ellos hasta la oposición Entonces, no hay programa, ¿quién va a hablar de una propuesta distinta a esto que están haciendo? Y tiene una propuesta distinta Caso Mempo y Arrivelli, que lo sacó hace dos lunes atrás en Página 12 Y los medios lo ningunean Ninguno dice nada, nadie habla nada Nadie saca los medios y los que teóricamente son nuestros Los que teóricamente son nuestros Bueno, sí, en realidad el programa Néstor Kine es este Bueno, no, porque lo que hace Mempo es actualizar lo que hizo ese gran presidente Tuvimos que fue Néstor Kine en la Argentina Que es exactamente al revés de lo que se hace ahora Este es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador Fijate que tenemos, el mismo INDEC reconoce que tenemos un nivel de pobreza De casi el 40% de la población Le dicen INDEC, más de 18.600.000 personas Estas personas tienen hijos En vez de hacer un programa de emergencia alimentaria Lo que hacen es darle un dólar preferencial a los exportadores Pero no solamente a los exportadores Sino que siempre el campo tiene un ciclo Las famosas siete vacas gordas y las siete vacas flacas Tiene un ciclo Ninguno se va a morir de hambre No hay pequeños productores Por ahí podrías asistir a los pequeños productores Ahí sí, no hacen ningún tipo de política de detalles Para pagar las jubilaciones Todos hacen política de detalles Hacen filtros Vienen hasta el último recuego para no pagarlo Acá no Los dos decretos que hablan sobre la emergencia agroecuaria Los dos decretos en los fundamentos dicen Que las 266 millones de hectáreas Que dice el registro de propiedad rural que existe en Argentina 173 millones O sea, el 65% están con sequía O sea, que el 65% de los productores del campo Va a recibir el beneficio de un dólar preferencial Por lo tanto, te van a subir el tomate Te van a subir la lechuga La pera La papa Lo que quieras vos La carne de ave De cerdo De vaca Porque van a dar beneficios a todos Y dólar preferencial a todos para exportar O sea, no es para vender al mercado interno Bueno, está bien Vamos a darle un subsidio para que puedan vender al mercado interno ¿Qué es lo que no? No importa Es más, es funcional al modelo extractivista que estamos diciendo Que la población se muere de hambre Que no consuma lo menos posible Para aumentar los saldos exportables Como decía don Arturo Jauretze Ese es el modelo Horacio, acá tenemos una oyente porque se estaba quejando Federico García Blaya y una oyente, te digo con mucha seriedad plantea, buen día compañeros, de salir por arriba Horacio Robelli, ¿cómo se paran estos aumentos? ¿Veo menos consumo en productos alimenticios? ¿Trabajo en comercio? Dice la querida Mónica Conca Mirá, es la medida tomamos químicos ¿Qué hizo químicos? Un par de control de cambio que este gobierno no hace el Banco Central tenía que estar denunciado por no cumplir con la ley 19.359 que es la ley del régimen penal cambiario vos voy a traerse en cualquiera y no está penado ninguno vos tenés un régimen penal cambiario no puede haber operaciones en paralelo y más, fomenta el contado con liqui lo hemos hablado cuando vimos lo de los jubilados le querían vender que se vendan los títulos jubilados en el contado con liqui en vez de prohibir esta operación que es de fuga, porque el contado con liqui es comprar títulos o acciones acá en la Argentina y venderlas en el exterior por la mitad en vez de prohibirlo, lo fomenta entonces, el Banco Central es el principal culpable de que no haya un control cambiario primero, un par de control cambiario segundo, un culpo a las exportaciones y estamos diciendo esto nos intermano ya echan los precios pagamos, se produce acá y pagamos los precios internacionales realmente el costo nuestro sobre todo con la devaluación y sobre todo con la devaluación permanente de nuestra moneda el costo nuestro es la cuarta parte la quinta parte y a veces menos el precio internacional tanto alimentos, minerales, combustibles el caso del litio se me amide el costo que hicieron las empresas en la mesa del litio que constituye la provincia de Catamarca Salta y Jujuy con los grandes productores en Argentina Libra, Río Tinto reconocen que el costo del litio promedio en la Argentina es 5.000 dólares a la tonelada y se vende a 20.000 o sea, vos te das cuenta y hasta 60.000 también o sea, te das cuenta que no hay ni proporción de lo que estamos vendiendo nosotros la ganancia exorbitante que hacen eso es más renta la diferencia entre el costo y el precio final cuando no lo explica el beneficio de la renta no tenemos una renta agraria una renta minera una renta hidrocarburífera y esa renta no es la propia del Estado cuando Rigoyen creó el PF fue para que el Estado interviniera y se apropiera parte de la renta y esa renta que nos da el tener la producción de hidrocarburos bueno, esto no la ripan bueno entonces poner un fuerte cupo de exportación cuando Néstor Quime cuando los 10 grandes prioríficos entre ellos está el frigorio de Platén el Friar que era Vicentini en esa época que los brasileños Magri y Kiput la Noa y Makoto cuando los 16 prioríficos de un problema de control a veces exportaron más carne en el segundo semestre del año 2005 que lo que había establecido el límite del cupo no dejó vender un solo gramo de carne en todo el primer semestre del 2006 fuerte cupo de exportación y tercero aumentar los derechos de exportación vos tenés que devaluar es una devaluación porque acá está dando está el dólar oficial a 220 pesos le está dando a 300 pesos y no aumentar los derechos de exportación no aumentar las retenciones siguen pensando las mismas retenciones tan bajas 15% paga el maíz y por supuesto 15% no es nada para eso si ganan 100 200% tienen que aumentar los derechos de exportación el Estado recauda más plata el Estado va a agriñar para pedir un crédito puente a Estados Unidos para poder sortear la sequía y no le cobra derecho de exportación a los exportadores y evalúa todo para perjudicar al poder adquisitivo en el mercado interno esto no es casualidad la suba los precios que estamos sufriendo no es casualidad es impericia el gobierno y es impericia intencional o sea no es que es impericia porque hubo un error buscan expresamente que caiga el poder adquisitivo de la población para aumentar los saldos exportables es muy contundente lo que vos decís Horacio no te voy a meter en política pero digo vos recorres ambientes y compañeros que te consultan desde la política sobre todo aquellos más descontentos seguramente con el gobierno y otros del propio gobierno vos ves alguna salida alguien que se ponga a discutir en serio yo creo que la última vez que se intentó algo y fracasó también fue en el momento de Feletti donde aparecía como que se iba a empezar a discutir algo después apareció Massa después de Batakis apareció Massa y después de Feletti y ahí se terminó todo el debate esto hay una concentración en la decisión política para mí puedo estar equivocado en Sergio Massa con el aval tanto del presidente como de la vicepresidenta aunque en las demás cosas no se lleven bien pero bueno no te quiero comprometer políticamente tu reflexión no pero yo no entiendo la pregunta y de verdad Roberto Felitti trató de llevar la cita de comercio una política mínima de soberanía del consumidor mínima de defensa del consumidor y no lo dejaron hacer o sea cuando si vos si vos tratás de ellos internacionalizan los precios si vos dejás le ponen control acá y bueno te van a vender menos acá y van a vender más allá porque vos tenés que meterlo yo controlo internamente pero no controlo externamente y te vende todo afuera nunca hubo control de comercio exterior le dejaron importar y exportar lo que quieren cómo puede ser un país que tuvo un superaje comercial en el año en el año 20-20 15.000 millones de dólares 20-21 otros 15.000 millones de dólares y el 20-22 7.000 millones de dólares y 7.000 millones de dólares porque importaron de más récord de importación nunca se importó tanto como se importó el año pasado porque se preparaban para lo que está pasando en Grajea pero está pasando para una devaluación de este año bueno y que a ellos no les agarra encima de la devaluación no se agarra porque no es que devaluaran Miguel Ángel Pes el Banco Central se opuso a que tuvieran un tipo de cambio más alto los importadores o sea que ellos siguen importando 220 pesos entonces vos te vas a encontrar en tu porrima te vas a comer jamón de Canadá por decirte cualquier cosa o chocolate de Suiza porque le permiten importar 220 pesos este es el grado de hija de pute porque no tiene otra palabra o sea es beneficio pura y exclusivamente para las grandes empresas este gobierno gobernó siempre para las grandes empresas se olvidó de la deuda que tomaron ellos es profeso acá no es impericia acá es intencionalidad hicieron un manco de olvido de la deuda que tomaron ellos porque todo esto este beneficio está haciendo es para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino obviamente robamos una deuda de más de 100.000 millones de dólares y no se compró un ladrillo entonces no se investiga la deuda se deja hacer a los importadores un tipo de cambio preferencial bien era que el peso y todo el directorio del banco central fue lo que supusieron a que les hubieran también el tipo de cambio les hubieran a los importadores para darle más pesos por cada hora que traen y no les suben el precio de los importadores y siguen importando a 220 pesos esto es realmente lo indignante esto es realmente lo indignante pues este trató de controlar el mercado interno pero si vos dijás que el mercado interno era la primera como el concepto de gobierno y estos son los resultados Horacio Robeli muchísimas gracias buena semana aunque no es fácil sostenerla cuando uno piensa toda esta realidad y le duele porque a nosotros nos duele lo que se está viviendo y encima sin una salida por lo menos para discutir un abrazo Horacio el tema le duele que se está viviendo y le duele la segunda Gracias por ver el video.